Soy ese vicio de tu piel Que ya no puedes desprender Soy lo prohibido Soy esa fiebre de tu ser Que te domina sin querer Soy lo prohibido Soy esa noche de placer La que se entrega sin papel Soy tu castigo Porque tu falsa intimidad En cada abrazo que le das Tu sueñas conmigo Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que me darás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy el pecado que te dio Nueva ilusión en el amor Nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido Soy la aventura que me darás Soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar En tu camino Soy el pecado que me darás Soy ese beso que se da Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Soy lo prohibido Pero por qué no subes una foto conmigo Atrévete Dale Mostroni Soy el pecado que me darás Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás Soy ese amor que negarás Para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Lo prohibido Amor Amor Gracias.